¡Universitarios guatemaltecos se sumaron a los reclamos de justicia por la muerte de 40 jovencitas durante un incendio en un albergue público para menores. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos señalaron al Estado como culpable de la tragedia. El suceso desató una ola de indignación que ya provocó el arresto del ex titular de la Secretaría de Bienestar Social, su adjunta y el exdirector del refugio. Mientras, el presidente Jimmy Morales sustituyó a los funcionarios y reclamó un compromiso para proteger a los menores. El incendio fue supuestamente iniciado por adolescentes en protesta por abusos sexuales en el establecimiento que había rebasado su capacidad. La mitad de las 18 heridas son tratadas en hospitales estadounidenses especializados en quemaduras. Naciones Unidas urgió al país centroamericano a hacer reformas profundas en la atención a los niños.